con esa música las niñas en la escuela de ellas se trabajan con el chico y el le quitó chau llame, a ver, siéntate se vivió, se vivió esta loca ¿quién es ahí? ay, cárcel ay, César, otra vez ya te quedas ahí parado, eh ya te quedas ahí parado ascolí, a ver, siéntate ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!